La estrella vecina que devoró sus planetas. Hace cosa de un año, un equipo internacional de astrónomos descubrió una enana blanca a sólo 90 años luz de distancia de la Tierra. Eso es muy poca distancia, es decir, se trata de una de las estrellas más cercanas, una vecina de nuestro Sol. Claro, dicho así, no parece que esto sea una gran noticia, pero es que esta enana blanca en particular tenía algo muy especial. Las enanas blancas son un tipo de cadáver estelar, lo que queda de lo que una vez fue una estrella brillante como el Sol, después de que se liberara violentamente de sus capas exteriores. Son pues estrellas muertas, extremadamente densas y pequeñas, es el núcleo de la estrella mucho más pequeña de lo que era la estrella original, ya no fusionan materia en sus núcleos, es decir, el horno nuclear se ha apagado, pero sin embargo siguen ardiendo durante miles de millones de años como si fueran las ascuas de una chimenea, cada vez más frías hasta que terminan apagándose por completo. ¿Qué tenía de especial esa enana blanca? Bueno, los científicos se dieron cuenta casi de inmediato, hace un año, de que WDJ21474035, que así fue catalogada la estrella, estaba mucho más fría que la mayoría de las demás enanas blancas que se conocen, y eso indicaba una gran antigüedad. Evidentemente, como os he dicho, estas estrellas se van enfriando con el tiempo, con lo cual, cuanto más frías están, más tiempo ha pasado. Bueno, en aquel momento, hace un año, los investigadores vieron que la temperatura que habían medido revelaba una edad de más de 10.000 millones de años, mucho más que las demás estrellas de su vecindario galáctico. Probablemente esta estrella se encuentre entre las más viejas, las más antiguas de toda la galaxia. Por eso, por este interés especial de esta estrella, ahora, en la actualidad, otro equipo de astrónomos, un equipo internacional de científicos, ha analizado más datos de esta misma y extraña estrella. Y no sólo ha confirmado la temperatura, que es de 2780 grados en su superficie, tres veces menos que el Sol, sino que, además, se ha llevado otra sorpresa. Y es que, al analizar su composición, los científicos han detectado la presencia de elementos que, muy probablemente, pertenecieron a los planetas que alguna vez orbitaron alrededor de este Sol ya muerto. En otras palabras, J21474035 devoró los mundos de su propio sistema solar. Y lo hizo, además, en un momento en el que la Tierra ni el Sol ni siquiera existían. ¿Cómo pudieron llegar a esa conclusión? Bueno, para decir lo que dicen en este estudio, los investigadores usaron datos combinados del Telescopio Espacial Gaia. Sabéis que está haciendo un mapeo, ha hecho un mapeo, va soltando los datos cada dos o tres años y hace un mapeo de mil millones de estrellas con un mapa en 3D, con todas las posiciones, las direcciones, las temperaturas. Es un espectáculo. Bueno, pues combinaron los datos de este Telescopio Espacial, de la Agencia Europea, con los de la encuesta Dark Energy Survey, que es una encuesta muy conocida para el estudio de objetos astronómicos y datos de fuentes de rayos X. Y según las estimaciones, esta estrella resulta que tiene alrededor de 10.700 millones de años y lleva siendo una enana blanca, es decir, se liberó de sus capas y se quedó solamente este núcleo ardiente, desde hace por lo menos 10.200 millones de años. Más del doble del tiempo que tiene la Tierra, que sólo existe desde hace 4.600 millones de años. Pero aquí va lo que os contaba, la sorpresa. Los científicos encontraron en la composición de esta estrella sodio, litio, potasio y también trazas de carbono. Pero lo que les llamó poderosamente la atención fue que los niveles, sobre todo de litio y de potasio, eran mucho más altos de los que se suelen encontrar en otras enanas blancas. Por eso, según el equipo, lo más probable es que este exceso de esos elementos se deba al consumo de desechos planetarios, es decir, a que se fuera tragando los planetas y absorbiendo esos elementos. Pero ocurrió algo más. Cuando los investigadores intentaron hacer un modelo informático sobre cómo había sido ese proceso, de cómo los planetas y las rocas en órbita podían haberle dado a la estrella esa firma química, pues no fueron capaces de hacerlo, no fueron capaces de producir un escenario basado por lo menos en lo que sabemos nosotros sobre los planetas en nuestro propio sistema solar. Es decir, al no poder explicar esta composición química con un modelo, algo diferente debía de estar sucediendo en esa galaxia nuestra, joven, sobre que no sabemos. Algo que seguramente necesita mucho más estudio. Los datos que tenemos, pues, apuntan a que estos planetas ya estaban siendo devorados por su estrella cuando la galaxia todavía era muy joven y todavía faltaban miles de millones de años para el nacimiento del Sol y de la Tierra. Y claro, según los científicos, es muy probable que en ese tiempo tan lejano, las condiciones y la distribución de los propios elementos en la galaxia, pues no fuera la misma que observamos en la actualidad. Y esa puede ser la razón por la que no han podido hacer un modelo que explique esta composición para esta estrella. Eso, si es así, plantea a su vez muchísimas preguntas sobre las condiciones en las que podrían haberse formado esos planetas en concreto. Y también la pregunta sobre si, al cambiar esas condiciones, la formación de planetas es diferente en las distintas etapas de la vida de una propia galaxia. Es decir, detrás de esta estrellita cercana, ya muerta, que se comió a sus planetas, hay un montón de hilos en los que los científicos pueden ir tirando y averiguar mucho más, tanto sobre la historia de la galaxia en la que vivimos, de nuestra Vía Láctea, como del planeta en el que habitamos. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVox, Wonda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.